Número 10 Se trata del cocodrilo más grande del mundo, el cocodrilo de agua salada. El más grande fue descubierto por los habitantes de una pequeña aldea sudafricana, que al ver que comenzaban a desaparecer personas, llamaron al ejército y con su ayuda capturaron un gigantesco cocodrilo que medía 7 metros de largo y pesaba 1200 kilogramos. Número 9 Se trata del perro más grande de todos. Zeus era un gran danés que vivía en Michigan. En 2012, cuando tenía 3 años de edad, fue declarado oficialmente como el perro más alto del mundo por el libro de los récord Guinness. Zeus tenía una estatura de 111 centímetros a nivel del lomo y 220 levantados sobre sus dos patas traseras. Zeus pesaba 74 kilos y se comía una bolsa de alimentos de 13 kilos cada dos semanas. Lamentablemente, ha fallecido con casi 6 años de edad por muerte natural. Número 8 Se trata del jabalí más grande de todos. Capturado por un cazador en Carolina del Norte, ya que se dedicaba a dañar los cultivos locales y la fauna del entorno. Pesaba 500 libras y como puede observarse en las fotos, tenía un aspecto realmente asombroso. Número 7 Se trata de las medusas más grandes de todas. Las medusas Nomura, que pueden llegar a medir 2 metros superando los 200 kilos de peso. Estas medusas han causado estragos en el sector pesquero japonés, debido a la migración de colonias masivas a las costas por el aumento de la temperatura oceánica. Incluso han hundido barcos de pesca de arrastre, como fue el caso de la embarcación Diasan Shinso Maru, el cual se fue a pique al no poder soportar el peso de cientos de ejemplares que quedaron atrapados en sus redes. Número 6 Se trata del escarabajo titán, un escarabajo cuya mandíbula es tan fuerte que puede romper un lápiz de madera en dos. El insecto se esconde en los bosques húmedos tropicales de América del Sur. El mayor escarabajo titán descubierto mide 16,7 centímetros de largo y fue encontrado en la Guyana francesa. Un ejemplar de este escarabajo de tamaño normal puede alcanzar un precio de hasta 400 dólares. Número 5 Se trata de la vaca más grande y musculosa de todas, la azul belga, las cuales alcanzan pesos de 1300 kilogramos. Un tipo de bovino realmente sorprendente, pues genera el doble de musculatura, lo cual es capaz de duplicar la cantidad de carne, cuestión que cae como anillo al dedo a la producción industrial. Esto ha sido controlado por laboratorios mediante la cría selectiva, en donde un pequeño defecto genético de esta especie, un gen de la miostatina defectuoso, que es el responsable de su enorme masa, ha sido traspasado para determinar la morfología del animal hace ya un siglo. Número 4 Se trata del zorro volador filipino. Es el murciélago más grande del mundo, alcanzando un metro y medio de longitud. Lamentablemente se encuentra en peligro de extinción. Habitan en las zonas arboladas de las selvas Maitún en Filipina, y son presa de cazadores furtivos. Su cara es notablemente similar a la de un zorro, motivo que le valió su nombre. Su rol en la dispersión de semillas y polinización es importante, debido a que puede recorrer más de 40 kilómetros en una sola noche en busca de comida. A pesar de su peligroso aspecto, tan solo se alimentan prácticamente de higos y otras frutas. Número 3 En el tercer puesto tenemos al cangrejo araña japonés. Recibe su nombre por su claro parecido con el cuerpo de una araña. Tiene un pequeño cuerpo que puede alcanzar los 37 centímetros, pero con sus enormes patas puede llegar a medir 3,7 metros. Los machos más grandes llegan a pesar 20 kilos. Los cangrejos araña son ciegos y tienen un oído altamente desarrollado. Habitan en las frías aguas que rodean Japón, a profundidades relativamente grandes en comparación con animales de la misma especie. Prefieren habitar en las cuevas entre los 50 y los 600 metros de profundidad. Por este motivo, capturarlos es una tarea relativamente difícil. Aún así, el cangrejo araña japonés es uno de los productos gastronómicos más exclusivos y distinguidos en esta zona de Asia. Número 2 En el segundo puesto se encuentra el ligre. El ligre es un híbrido producto del cruce entre un león y una tigresa. Su aspecto es el de un gigantesco león con rayas de tigre difusas. Al igual que los leones, los ligres macho desarrollan melena. El ligre generalmente llega a medir hasta 4 metros de largo y a pesar hasta 500 kilogramos, frente a los 250 kilos del león y 300 del tigre. Se le considera el felino más grande del mundo llegando a comer 15 kilos de carne al día. Su tamaño se explica porque el gen inhibidor del crecimiento se transmite por vía materna en los leones y paterna en los tigres, por lo que el ligre no hereda ningún gen de este tipo y crece durante toda su vida. Las patas y cola, por el contrario, son cortas en relación con el cuerpo, ya que sí dejan de crecer. Número 1 En el primer puesto se encuentra el caballo más grande de todos. Big Jake es considerado el caballo más grande del planeta según aparece en el libro de los récords Guinness. Pesa 1.300 kilogramos y mide 210 centímetros de altura. Vive en Wisconsin, Estados Unidos. Corcel de 11 años que come 4 cubetas de paja y 5 kilos de avena diarios. Aunque su propietario, Jerry Gilbert, asegura que es amable con otros animales a pesar de ser un caballo con un gran temperamento. En su día a día el animal acostumbra tirar del carro familiar, si bien no le faltan las visitas de curiosos que se acercan a la granja para ver de primera mano su gigantesco tamaño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!